Buenos días amigos traders, aquí estamos siempre con Mauricio, Mauri Forex, viernes 19 de febrero después de un vídeo de formación dos días atrás con nuestra sesión en vivo, hoy volvemos a considerar un vídeo de análisis que en realidad es también un vídeo de formación porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de correlación o mejor dicho de falta de correlación entre dos CFDs que generalmente suelen ser muy correlacionados si me refiero a los metales preciosos, el oro y la plata, entonces vamos a comenzar recordándoles siempre que estamos hablando de una metodología de acción del precio, entonces solo vamos a analizar, intentar entender el mensaje que la vela, que el precio nos brinda cada día, cada vela representa un día, es un método daily, time frame diario, entonces vamos a hacer trading y analizar con calma, sin prisa, solo al cierre de la jornada e intentando buscar nuestras señales de trading en estos niveles que pueden ver aquí, niveles importantes del gráfico entonces, ¿por qué estamos hablando de falta de correlación? podemos verlo directamente mirando el gráfico daily, en este caso del oro como pueden ver el oro muestra una fase evidentemente bajista con estos máximos descendentes y una aceleración a la baja que comenzó en el mes de enero y se desarrolló también en los últimos días, en los últimos en última semana, 10 días con un movimiento que empujó el metal amarillo de los 1860 dólares al actual nivel 1770 más o menos, nivel de mínimo de los últimos casi nueve meses desde junio prácticamente del 2020 del año pasado el precio en este momento está dibujando una vela pin una especie de vela pin alcista que obviamente no podemos tomar en consideración porque solo son las 8 y 50 minutos casi de la mañana horario de España tenemos 14 horas al final de la sesión muchísimas horas puede ocurrir cualquier cosa puede variar tantas veces la misma vela pero digamos que en este momento hay una reacción pero siempre dentro de una tendencia bajista ok ¿qué pasa a la correlacionada plata? diríamos porque generalmente suelen ser muy correlacionadas estos dos CFDs sucede que en este momento el gráfico de la plata no tanto en este momento sino en los últimos meses dibuja un movimiento exactamente contrario un movimiento desde fines de noviembre al alza con ruptura de la media móvil un descenso una corrección fuerte técnica que dejó espacio a una lateralidad nuevo fuerte movimiento al alza con corrección y tendencia ascendente de corto plazo con la misma vela más o menos hasta más interesante que está dibujando en este momento esta vela pin por encima de la media móvil mínimos ascendentes precio que podría en las próximas semanas de repente también en una o dos semanas volver hacia la zona 29.200 que representa el máximo de los últimos ocho años del 2013 prácticamente entonces una situación muy diferente de la plata muy diferente que podríamos de todas maneras considerar analizar a nuestra ventaja vamos a ver cómo digamos en general que tanto el oro como la plata dependen entre comillas del del momento de fortaleza o de debilidad del dólar norteamericano del USD porque tanto el oro como la plata son cotizados en dólares entonces sucede como todos los pares que tienen el dólar al denominador como euro dólar libra USD neozelandés USD etcétera que cuando el dólar suele apreciarse como estaba haciendo unos días atrás generalmente el par o en este caso los FD pueden bajar al contrario cuando el dólar se pone débil el par de divisas o el CFD podría subir entonces ¿cuál podría ser el primer análisis que podríamos hacer? analizar en lo específico el movimiento del dólar entender siempre gracias a la price action a la acción del precio si el dólar se está fortaleciendo o no claro que si el dólar como en este momento está perdiendo de valor se está depreciando entonces potencialmente podríamos ver movimientos al alza y entonces frente a claras señales de acción del precio alcistas podríamos estar considerando la posibilidad de una apertura de una posición en compra pero en compra ¿dónde? ¿con el oro o con la plata con el CFD más fuerte con la plata porque la plata está dibujando una tendencia al alza y es más fuerte que el oro de hecho una si esta vela que pueden ver en este momento la última fuera una vela final y en este momento faltaran pocos minutos al cierre de la sesión tendríamos aquí con la plata una vela pin lindísima con falsa ruptura de la media móvil a favor de la tendencia al alza al contrario en el oro tendríamos una vela pin interesante pero en la zona de soporte y en contra de la tendencia entonces mucho más riesgosa entonces en este caso sería más interesante buscar una oportunidad en la plata al contrario en caso de una apreciación del dólar norteamericano podríamos ver movimientos descendentes y frente a claras señales de acción del precio bajistas podríamos considerar una venta de plata o de oro y en específico del oro porque el oro es más débil a menos de variaciones en los próximos días obviamente pero por lo que podemos ver en este momento el oro es más débil y entonces siendo más débil se encuentra dentro de una tendencia bajista y un eventual señal short sería una señal a favor de la tendencia del oro que podría darnos una probabilidad superior comparada a la plata de ver un movimiento descendente gracias a la mayor presión una mayor presión en venta que tenemos en este momento entonces este es el escenario es interesante porque porque a pesar de la falta de correlación pero gracias a esta falta de correlación podríamos tener doble oportunidad que generalmente no tenemos entonces comprar si tenemos señales en compra con la plata vender si tenemos señales en venta con el oro bueno espero que el vídeo haya sido de tu agrado obviamente pueden tener varias preguntas así como comentarios varias dudas si desean pueden escribir todo en los comentarios y obviamente escribirse al canal y dejar un me gusta si el vídeo fue de su agrado y seguir mirando mis vídeos todas las semanas también las live las sesiones en vivo de los días miércoles un saludo de parte de Mauricio Mauri Forex que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga hasta la próxima ¡Gracias!